El almuerzo que hoy tuvimos Como se comentaba recién, el almuerzo que hoy tuvimos de alguna manera nos vincula mucho más entre las empresas y los estudios de una manera muy distinta que cuando los recibimos con todas las muestras y vienen, muestran y nos cuentan y nos dicen que los acompañemos y que compremos los productos. Esto es mucho más amigable, mucho más divertido. Bueno, si quieren largar la presentación, las primeras fotos corresponden a tres proyectos que tenemos en Neuquén. Este es sobre doctor... Yo hago una exposición menos reflexiva que la de Diego y mostrando más dibujitos que son los que nos divierten más a los arquitectos, nosotros miramos las fotos de los libros y no leemos lo que dicen las letras. Y entonces les queríamos contar tres proyectos grandes que tenemos ilusión que alguno arranque en algún momento, pero este es en Leloare y Buenos Aires y el tercero que vamos a ver está del otro lado de doctor Ramón en Diagonada del Shopping. Pero, digamos, toda la visita que hoy hicimos con Sofía a la mañana también me dio una reflexión. Neuquén realmente me parece una... Viví lo mismo que me pasó con Chile cuando fui en Santiago en el 94, en el 99, en el 2004. Fui la primera vez y dije todo lo que tenemos para enseñarles, la segunda vez dije todo lo que han aprendido y la tercera dije todo lo que tenemos para aprender. Y Neuquén me pasa algo parecido, es una experiencia muy similar y felicito a todas las autoridades y a los que ejercen acá en Neuquén porque realmente se ha visto un desarrollo en los últimos 10 años en los que nosotros venimos siguiendo e intentando trabajar acá en Neuquén, que es impresionante. Este es el proyecto que tenemos en Leloare y realmente felicitarlo. El proyecto que hoy vimos sobre el río, ese espacio público que lo hacía mención Diego, realmente es muy interesante y muy bueno para la ciudad. Ahora van a ver dos proyectos que los queremos mucho, uno que lo lloramos, que es el pabellón argentino en Dubái que ganamos por licitación, porque fue una licitación pública, lo ganamos en el gobierno anterior. Y esto que tenía toda una nueva tecnología de las muestras y de los museos más interactivos, inmersivos, como se dice ahora, donde uno participa en la exposición, bueno, y además hacer una obra en Dubái, ni hablar, ¿no? Tenemos obras hechas afuera, en Senegal, en España, en Estados Unidos, Brasil, pero esta era otra calidad, era otra liga. No se pudió. Y la que queremos que se haga prontamente, y que es la que viene ahora, que es un puente, los arquitectos no hacemos puentes habitualmente, y realmente hacer el puente del Parque de la Innovación que vincula lo que es el tiro federal, la cancha de River, gloriosa cancha de River, con la ciudad universitaria, con un programa que además del mero vínculo entre dos puntos, pretendía tener un espacio público para vivir, para poder estar, food trucks arriba, y toda una tecnología donde además aplicábamos tecnologías verdes, recuperación de agua, uso de especies autóctonas, realmente un proyecto que nos encantaría que se hiciera. Tengo muchas ideas, y hay que concentraros en 10 minutos, creo que llevo 4. Esta es otra obra que estamos haciendo, que nos encanta, en Puerto Madero, es una torre de 54 pisos con un concept design de Carlos Sott, y nosotros tenemos a cargo proyecto, hicimos dirección de obra también. Está como en losa sobre 32, realmente se la ve crecer y es... Yo felicito la lapicera de Carlos Sott, porque va a ser el mejor edificio residencial de Buenos Aires, gracias a esa lapicera que muchas veces se les permite a los internacionales, y a nosotros no. Los desarrollistas nos boxean un poco más. Después de esto, vamos a la reflexión de vivir y trabajar, que es el tema, y ahí tenemos dos proyectos que estamos terminando, uno en un edificio de 15.000 metros en el Parque de la Reconquista, y otro que viene después, que es el Banco Santander. Y en estos dos, yo diría que desde la arquitectura exterior, tal vez hoy, sobre todo en este, le buscaríamos otros lugares, lugares como viene todo en la vida, ahora viene híbrido el trabajo, híbrido los autos, y también los edificios, creo que los vamos a pensar un poco más híbridos, donde la interacción del exterior con el interior, sobre todo en los espacios de trabajo, haya un ambiente exterior donde pudiéramos salir a trabajar. Es verdad que tal vez la mentalidad, visto desde Buenos Aires, donde tenemos unos climas menos fríos en los inviernos que acá, nos lo permiten más fácil. Pero creo que es algo para reflexionar, ¿dónde ponemos espacios exteriores donde también podamos trabajar en ese lugar? Pasamos en un momento dado, este edificio está resistiendo muy bien esta situación de haber pensado en un momento dado que trabajábamos adentro de una caja absolutamente estanca, pasamos a pensar en plena pandemia que solamente se podía trabajar en una plaza, y hoy estamos viendo que ni una cosa ni la otra, y que vamos a volver a trabajar en unos espacios donde haya interiores y exteriores, pero que otra vez estamos volviendo a las oficinas. Algo parecido nos está pasando en el desarrollo, este es un desarrollo que estamos entregando este mes, antes de fin de año en Boedo, Boreas-Boedo, que hicimos junto con, desarrollo que hicimos junto con Criba, y donde incorporamos terrazas, terrazas en los diversos niveles, están en las esquinas y los balcones se ensancharon, porque hoy, a diferencia de antes, la terraza se paga, interesa que el departamento tenga una expansión un poco más grande que el metro antiguo de Balcón. Y creo que además, en la vivienda, que van a ver varios ejemplos de los proyectos que estamos encarando últimamente, y que estamos rompiéndolos para el epípedo, y tal vez ahí se vea arriba a la izquierda, la foto de una terraza, que son espacios donde cabe una mesa cómoda con cuatro o cinco sillas, o seis sillas. Pero la reflexión es, también en las viviendas, hoy hay que pensar un espacio para el trabajo. Porque hay algo que, digamos, en esto de lo híbrido, que trabajamos en casa dos días, o trabajamos todos los días en casa, es que lo acústico, ¿dónde estaba Ariel? Por ahí, ahí, te estaba dibujando. Lo acústico es lo que más estalló, es esa situación en la que hay dos o tres que cada uno tiene un Zoom o un teléfono, etc. Y ahí es donde necesitamos espacios independientes para el trabajo. Y eso es lo que estamos empezando a incorporar en algunos proyectos que estamos encarando. Este era un proyecto que teníamos en Parque Patricios, este es un proyecto en Belgrano, en un lugar muy interesante, que ya saldrá a la luz, y lo podremos contar con más detalle. Pero es ahí donde tenemos que empezar a reflexionar, digamos, desde la oficina, incorporarles espacios exteriores para ese trabajo híbrido de reuniones afuera y reuniones adentro. Y en la vivienda, espacios de trabajo aislados que nos permitan trabajar y nos permitan aprovechar el día en la casa que confieso que yo, que teníamos el estudio con 35 personas permanentes, tenemos otro equipo fuera, y algunas direcciones de obra. Este es un proyecto de Nuevo Quilmes que también me quiero matar. La semana pasada nos dieron el resultado, quedamos segundos, nos queremos matar. Pero son cosas que pasan. Nos ponderaron muchísimo el proyecto, pero perdiste. Sí, te querés matar. Pero, de vuelta, creemos que de acá para adelante hay todo un volver a aprender de cómo vamos a trabajar tanto en la casa como en la oficina. Y eso es un desafío, porque todavía no está... Todos los dados no cayeron y me parece que todavía hay un tiempo de reflexión y adaptación. Este es el último proyecto que estamos haciendo ahora en Mendoza. Perdón, porque voy me echando, porque aparecen las fotos y me acuerdo. Que estamos haciendo en Distrito Central, donde es el Parque Central de Mendoza, que tiene enfrente un centro cultural y acá estamos... Ahora estamos empezando... Ya presentamos planos en la municipalidad y estamos documentando 52.000 metros en tres etapas de viviendas frente a la zona cultural que tiene Mendoza y que de alguna manera es la... Es un área que Mendoza está consolidando porque ya tiene actividad, más allá de que Mendoza es más chica que Buenos Aires, tiene actividad de oficinas y actividad cultural y recreativa en la zona y está consolidando con un desarrollo de viviendas que entendemos que le va a venir muy bien. Más o menos estuvimos en los 10 minutos. Muchas gracias.